Buenas tardes, hace tiempo que no subo más allá de la semana de penitencia del gran hermano agarrando a los nenitos y poniéndonos en penitencia, esa falta de respeto total, más allá de esa semana que todavía tengo que subir unos cuantos, una serie interminable, pero que más o menos primero que nada tengo que aclarar lo que pasó y responder un poco a estas injerencias de estadios extranjeros, pero digo acá doctor médico veterinario, doctor de medicina y tecnología veterinaria de la facultad de veterinaria, doctor técnico de la clínica veterinaria Victoria de Montevideo, Uruguay, Bueno, me preguntan ahora, y claro voy a ir subiendo en la medida como vengo haciéndolos, de lo que va surgiendo sobre el tema de las laringitis contagiosas, ¿Por qué? O sea, primero que nada, laringitis, inflamación de una de las formas de ver una afección de las vías aéreas de la laringe, donde justamente la laringe, podríamos decir, es la parte donde se encuentran justamente las cuerdas vocales, o sea que se puede notar la difonía, o sea el cambio del ladrido, de la tos, de la voz del perro, de los sonidos que emite el perro, Este, porque de eso nomás hay que hacer un YouTube, este, digo porque me pasó con algunos vecinos que me dicen, no, pero la perra ladra, no, el ladrar es una cosa, y el llorar es otra cosa, Es como que, está, el perro emite un sonido, y bueno, está, todos los perros emiten sonidos, ¿no? De eso hay que hacer un YouTube, pero para hacerlo, hacerlo bien, como todo lo mío, ¿no? Lo que nunca van a encontrar es la apariencia, eso se, déjenselo para los países del patio trasero, este, entonces, la laringitis, o sea, uno ve que tiene un perro con laringitis, y no sabe, pero cuando ve que justamente aparecen en una casa, hay, no sé, tres, cuatro perros, y uno empieza, después empieza el otro, dos más dos, suele ser cuatro, en biología no es cuatro siempre, pero suele ser cuatro. Entonces, no se precisa mucho misterio. Bueno, ahora, uno, acá, por ejemplo, justo, tengo, en la pos recibida, después que ya era doctor y ejercía, este, no, o sea, he comprado libros, pero obviamente que uno compra muchísimo cuando está estudiando. Después va comprando para actualizar, etc., 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 y este fue un libro carísimo, lindo, bonito, este, de pediatría veterinaria que tengo a mi lado acá, y estaba viendo que nunca lo leí. Todavía, las únicas marcas que tienen son de algún ratón que entró, algún ratoncito sin vergüenza que por suerte no lo dañó demasiado. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que aparecen varios animales en goteo, suele ser, no están todos juntos en general, sino que van apareciendo en goteo. A veces pasa, si son pocos, si están uno al lado del otro, pasa más evidente. Ahora, yo, justamente, mencionaba este libro de pediatría veterinaria, este, este es Johnny, Johnny D. Hoskins, de Interamericana. Este libro, o sea, lo compré en 0K, en el año probablemente por el noventa y poco, noventa y cuatro, noventa y cinco lo voy a haber comprado, recién salido, porque además había una persona que es veterinario, colega, ya se jubiló incluso, que se dedicaba a eso, a la venta de libros. Bueno, ahora, y no menciona justamente lo que les quiero mencionar, que es fundamental, que dice, bueno, claro, las agentes infecciosos que producen las laringitis. Entonces, ya está, es facilísimo, pero se olvida uno de que puede haber otras causas. Eso no lo menciona este libro. Así que parece muy bien presentado, etcétera, etcétera, pero ya de Wang, recién lo acabo de abrir, porque me acordé. Lo miro y lo primero que veo ya es un error, ¿no? O sea, me caractericé siempre, digo por algunos en psicoanálisis que, bueno, que me han criticado mis críticas creyendo que soy un crítico de las críticas, porque, claro, no me conocen, creo que no hay más crítico que yo, ¿no? Bueno, cuando las hago las críticas es para argumentar por qué está mal hecha la crítica. Bueno, en este caso, por ejemplo, si uno puso un producto, no sé, quemó unos neumáticos, o sea, o plástico, no sé, quemó cosas, y los perros si estuvieron inhalando eso, tienen una laringitis. Dos más dos, suele ser cuatro, vuelvo a decir. Entonces, productos ambientales que produzcan una laringitis las hay, más allá de lo que voy a comentar ahora. ¿Y qué voy a comentar ahora? O sea, primero que nada es importante eso, que tengan claros las personas de que los perros que tienen una laringitis, que es evidente, enseguida uno se da cuenta, tosen, a veces hay rinitis, que también puede ser de la misma causa, pero en todos a la vez, a veces hay corrimiento ocular, en general también pasan varios a la vez, de los perros de la casa, se ve supurar, lagañas, a veces aparece moquillo, pero lo más importante, justamente para saber qué es una laringitis, es esa tos, ese ruido respiratorio, que además se agitan muchas veces, el moquillo, a veces es con pus. En general, el pus es, y esto es fundamental aclarar, que tras un proceso inflamatorio con secreción aumentada, con gestión de las vías aéreas, eso, esa mucosidad se va contaminando, por ejemplo, imaginemos, una persona que tiene, por ejemplo, yo tengo hiper reactividad bronquial, típico cuadro alérgico, durante toda la noche, si no me soné la nariz, en la mañana, en lugar de tener el agüita, color transparente total, puede tener un color de pus, o sea, de color mucosidad, de color, este, como si fuera un moco, ¿no? Lo que llamamos, en Uruguay se llama así, ¿no? Esa mucosidad, pero contaminada, color ya no transparente, opaco, amarillo, amarillento, o a veces hasta con otros tonos más verdosos, eso es porque se contaminó. Entonces, este, lo importante para acá, lo más importante es eso, esos síntomas clínicos, que en general aparecen en forma abrupta, este, y, bueno, y justamente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la ringitis, pero ¿qué cuadro clínico, en general, es el que se caracteriza de producir estos síntomas clínicos? Lo que llamamos tos de las perreras. Es un virus contagioso, más que muchos, es bastante contagioso, podríamos decir, se puede asemejar, por ejemplo, a la gripe en las personas, y para que quede claro, también en las otras especies, este, de animales domésticos, por ejemplo, este, la coriza felina, o la rinotraquetis infecciosa felina. Este, es más rápido el contagio, hay virus que son más chiquitos, más, aparecen más en el plugger, como el coronavirus, que temíamos, el contagio por fomites, y claro, como todo, digo porque justamente, lo que me sancionaron, es porque, claro, si hablo de, o sea, quienes cometen delitos, son delincuentes, ¿no? Eso es importante. Entonces, hay laboratorios y laboratorios, ¿no? Entonces, quienes hemos vacunado toda la vida, y nos hemos encargado de los virus toda la vida, y que hemos hecho de las mejores carreras en el mundo entero, de enfermedades infectocontagiosas, y de microbiología, como mi hermano y yo, que fuimos de los mejores de la generación, etcétera, etcétera, que terminamos con sobresalientes, etcétera, acá en el mundo no hay, no vienen otros, es un atrevimiento, ¿no? Que, o sea, venga alguien de otro lugar, porque se les da el poder, ¿no? A decir lo que yo estoy diciendo, si está bien o está mal, ¿no? Eso no tiene que ocurrir. Entonces, a lo que voy es, esos virus, bueno, digo porque justamente, el que quiere, mira mis, no sé, de mis 800 videos, cuántos hablé de coronavirus, anticipando cada cosa, ¿no? Si había que usar tapabocas, fui el primero en decirlo, si había que hacer el cierre de las fronteras, que lo dije antes que todo, llamé a la presidencia de la República Oriental del Uruguay, que fue un ejemplo, y que hizo, la décima parte de lo que había que hacer, porque yo si lo hacía yo, no quedaba el virus acá, más que China, obviamente, que China fue un ejemplo, pero, entonces digo, miren quiénes son los que vienen a hablar, ¿no? Los del patio trasero, una falta de respeto total. Entonces, a lo que voy, estos virus, por ejemplo, como el de la coriza, felina, es muy contagioso, en los gatos, pero no para las otras especies. La tos de las perreras, producida por este virus, es muy contagioso para los perros, no para las otras especies domésticas, habituales que tenemos en nuestra casa. Ahora, es un virus, entonces, esta amiga me llamó y me dijo, como está lejos, tuvo que llamar a un colega, ¿no? Y me dijo, no, porque vino un veterinario, y nos dijo que era una laringitis, y le dio un antibiótico, pero, claro, es caro, y darle a todos el antibiótico, etcétera. No, pero, claro, si vos tenés gripe, y tomás antibiótico, acá hay que razonar lo siguiente, que, obviamente, que siempre hay que dar algo, porque suena lindo dar, y el placebo, y la industria farmacéutica, hay que alimentarla, por eso hay que defender a los laboratorios, por más que hagan las cosas mal, este, pero lo importante acá, lo importante acá, es que el virus, no es atacado por los antibióticos, entonces, ¿qué le damos un virus, a un virus le damos un antibiótico, para qué? Excepto que haya una infección secundaria, ¿es una puerta de entrada para otros cuadros? Sí, está habiendo signos clínicos, hoy le damos por las dudas, el 99% de los colegas, tanto médicos de humanos, como médicos de animales, le dan el famoso por las dudas, una cosa que debería ser ilegal, porque no se usa el por las dudas, nada es por las dudas, o se, hay que dar, y si no hay que dárselo, no se da, el por las dudas, ¿no? Bueno, entonces, hay datos que nos evidencian, que hay, este, una complicación secundaria, no lo voy a, no me voy a extender en eso, obviamente, el cuadro se agrava, la respiración se complica, aumenta la temperatura, más mantenida en el tiempo, por favor, hay más que indicadores, para saber cuándo hay que usar, o cuándo no, en el resto, no hay que usar nada, así como viene, se va, pero hay que ir a cobrarle, en las casas de la gente, porque es negocio, 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 estimados, eso ha sido todo por ahora, y bueno, y vacunas preventivas, una vez por año, digo, porque la gente no se da cuenta, que una vez por año, gasta dos pesos, y se evita todos estos problemas, llamar a veterinario, después antibióticos, y el miedo, si se van a agravar, etc, etc, con una vacunita, y dos chirolas, que uno gasta, porque uno dice, es cara, este, 10 dólares, 15 dólares, si fuera, 365 dólares, sería un dólar por día, si fuera, 30 y pico de dólares, este, un dólar cada 10 días, a ver, 4 pesos por día, es plata, no, denle, denle, denle la vacunita, tranquilamente, un saludo cordial, es la vacía, y si fuera, le, lo, y lo, y lo,